Hola chicos, bienvenido al canal mujer analista Jayman Alquilo, un barco para Demetriz Demir. Todos estos detalles están en nuestro video. No olvides suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro video antes de continuar con nuestro video. Muchas gracias. Jayman, una de las actrices de series de televisión más populares de Turquía, le dio una sorpresa inolvidable, la hermosa Demetriz Demir que conquistó nuestros corazones. La famosa actriz Alquilo, un barco en las yas, cuenta de hadas del bodrum para aljarse un rato de su apretada agenda y pasar momentos especiales con su amante. Demetriz Demir que han conquistado el corazón de millones con su belleza y talento y gran llaman que han conquistado el corazón de sus fans con su currisma, están dando una leacción de romance de toda Turquía con sus nuevos amores. El duro que últimamente ha estado ocupado con proyectos intensos no se olvidan de dedicar su valioso tiempo. Demetriz Demetriz y Jayman zarpan a sílabas a ellas únicas de bodrum para tomar un descanso romántico en su pequeño mundo que crearon por su cuenta. La hermosa pareja seguida con curiosidad por la revista Mundo dejó misteresidad con risas en los rostros de sus admiradores cuando sus barcos fueron entregados en las velas del bodrum. Esta escapada romántica cuyas reuniones y organizaciones se llevaron a cabo bajo un vuelo de estricto secreto. Secreta estuvo llena de maravillosos recuerdos amorosos como esperaban los políticos de Demetriz Demir y Jayman. Y que llegamos al final de nuestro video. Si te gusta nuestro video no olvides suscribirte al canal y compartir el video. Adiós. 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 Adiós.